Son dos jóvenes muchachos Los hijos del más buscado por nombre lleva a Joaquín De favor no me lo anden toreando de parte de Alfredo Iván Archibaldo Yo también estuve encerrado poquito más de tres años Ya no pude aguantar más de mis padres apartado Mis amigos también, mis hermanos Tengo presencia donde me pare por ahí Me dicen el dandy las mujeres un placer Alfredito aquí está conmigo con papano y trébola aquí por un ladito La rutina que llevo es sencilla armas Vino mujeres y fincas y autos con velocidad Hoy me amaneció en Guadalajara, otro día en Culiacán Voy a hacer mucho plebada Ya tengo el pie en el estribo, ya no pueden cambiar nada Ya no puedo renunciar al puesto que mi padre me ha dado Y que con mucho empeño el todo lo ha logrado Son dos jóvenes muchachos Los hijos del más buscado por los prelleva a Joaquín Recuerden que son dos jóvenes muchachos Se llaman Alfredo Iván Archibaldo Que me litteras conmigo 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 con